La reina Isabel II ha muerto a los 96 años. Anunció este jueves el Palacio de Buckingham. El príncipe Carlos ya es el nuevo rey y permanecerá en el castillo de Balmoral junto a su esposa Camila hasta regresar mañana a Londres. Isabel Alejandra María, soberana del Reino Unido y de varios países de la mancomunidad británica de naciones, ha sido la monarca más longeva de la historia de la monarquía británica.